¿Tú viste en Mega cuando estuvo la polémica de Mauricio Israel? ¿Con Aldo? Con Mauricio Israel ¿Pero con Aldo? ¿Es que para casa? Sí, no, pues tú... Ah, no, porque lo que pasa es que yo cuando llegué, venía saliendo el Aldo, yo le digo, fue como el fin de semana posterior a cuando se pelearon en pantalla. ¿Te acuerdas tú de eso, no? Ya, sí. Pero yo nunca trabajé después directamente con Aldo, porque Aldo después de eso renuncia. Sí. Entonces, ¿porque te refieres a mi problema con Mauricio? Sí, tu problema con Mauricio. Ah, claro, sí, pero estaba Mauricio ahí, pero ya estaba un poco venido a menos, porque en realidad en un principio tenía harto poder dentro del canal, influencia. Recordemos que el noticiero matinal parte con Mauricio en un momento en que nace este noticiero en el año 2002 con unas inundaciones que hay en Santiago y que, bueno, en ese minuto estaban todos los canales con cobertura y Mega partía con el Bob Esponja a las 10 de la mañana y después recién de la noticia había la una. Entonces, pero no, hay que colocar un noticiero temprano y, bueno, ahí está Mauricio con una figura que construye un espacio propio, pero claro, ocurre el conflicto y la verdad es que, mirándolo en perspectiva, la situación profesional no se alteró, más allá de que la relación personal se quebró. Pero yo me recuerdo que él se va en febrero del 2008, nos despedimos cuando estábamos en un momento muy álgido y crítico en lo personal, pero nunca alteró el aspecto profesional. Y de ahí es más, en realidad no lo he vuelto a ver. Esa es la verdad. Del 2008, o sea, son 14 años. Es harto tiempo, no he hecho el cálculo. Pero quebrado definitivamente. Es que yo creo que sí, pero tampoco es una cuestión que hoy día me importe demasiado.